Buenas tardes, aquí me encuentro con Dinora del Carmen, ella es vendedora de dulces acá en el Parque Libertad y yo le estoy haciendo entrega de 10 dólares, verdad, una bendición que te mandó el chino Nelson de Estados Unidos y fue por el gesto que tú me hiciste de regalarme una bolsita de dulces y por eso él, Dios le tocó el corazón y te envía 10 dólares, verdad, así que quiero que le des las gracias Muchas gracias, que Dios lo bendiga, en el nombre de Dios, yo vendo dulcitos en el Parque Libertad yo me ando rebocando para hablar de comer a mi hermanito y a mí misma y yo estoy contenta porque me mataron a llamar muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos y a este muchachón lindo, precioso, que yo lo tengo aquí enfrente gracias porque me han mandado estos 10 dólares y gloria a Dios, yo soy hermana de Cristo y yo me ando rebuscando para mi comidita honradamente y que Dios lo bendiga a todos y yo me siento contenta con estos 10 dólares, trabajo, yo tengo en Ciudad Delgado mi casita en la Colonia Santa Rosa final que hay acá, número 14, me pueden ir a ver espero que te sigan bendiciendo bendiciones con otras ayudas, verdad con otras ayudas para tu venta para mi ventecita para mi ventecita y yo me siento contenta porque yo tengo buenos amigos aquí en el Parque Libertad y yo les regalo yo les doy sus dulcitos a los muchachos y que Dios los bendiga muchas gracias y muchas gracias gracias y bendiciones y bendición sí, gracias porque yo soy enfermita de mi garganta hace poco me hallaron en el en el Cine Majestia ambientada y mi cuñado me rejuntó que Dios los bendiga a todos sí, gracias y gracias y que Dios los bendiga sí, muchas gracias muchas gracias adiós adiós